Mira este vídeo antes de hacerme preguntas, voy a dejar las cosas claras. No paráis de hacerme las mismas preguntas en los comentarios y aunque he respondido muchísimas veces, muchos de vosotros seguís sin entender las cosas. Así que ahora aquí voy a decirlo todo. La serie original y el reboot son de multiversos diferentes, pero están conectados de alguna manera y no diré cómo porque sería spoiler. Así que el reboot es importante para la historia principal. Y si hay algún episodio que no entiendes, como qué pasó con los de los otros reboots, o qué pasó con Producciones El Pollo, o cualquier cosa que no sepas el contexto, pues significa que te has saltado episodios y no los estás mirando en orden. No son episodios sueltos que los puedes mirar en el orden que te dé la gana. ¡Claro que no lo entiendes si lo miras en desorden! Hay que mirarlo todo en el orden correcto para entenderlo bien. Y también muchos de vosotros os habéis quejado de ¿El reboot no era cada día? ¿Por qué ya no haces episodios cada día? Pues mira, antes de acusarme, mírate bien el anuncio en el que lo dije. Pues durante estas vacaciones de invierno tendréis nuevos episodios todos los días. Dije claramente que los episodios del reboot serían cada día durante las vacaciones de invierno. No, aprende a escuchar antes de acusar, porque yo siempre cumplo mi palabra. Y lo cumplí. Dije cada día en las vacaciones y fue cada día en las vacaciones. Ahora ya no es vacaciones y ya no es cada día. ¿Entendéis? La temporada 7 de la serie original no ha terminado. Faltan los últimos 3 episodios, que serán una larga historia dividida en 3 episodios. Y esos episodios, dentro del canon de la serie, ocurrieron el 18 de marzo de 2023, que es el mismo día del episodio del Tigre Mágico de Cómo dibujar un cuello, donde hay una escena post-créditos que te la tienes que mirar para entender la historia, porque todo está relacionado con eso. Y no se sabe si eso será el final de la serie o no. Así que no preguntéis más si habrá temporada 8, porque esa pregunta no tiene respuesta. Y esos 3 episodios no están hechos, los estoy haciendo. Y no preguntéis más cuándo estarán. No sé cuándo estarán. Cuando los termine, ya está. Y varios de vosotros también habéis encontrado algunos vídeos que parece que son de esos episodios como que ya estuvieran hechos. Pero, fijaos bien, esos vídeos no son míos. Es increíble que haga falta decir esto. Pero todos los vídeos que no estén en mi cuenta, significa que no son de mi cuenta. ¡Oh, sorpresa! ¡No lo sabías, no lo sabías! Pues ahora lo sabes. Todo lo que hago yo lo publico en mi cuenta. Si no está en mi cuenta es que no es mío. Es muy lógico, ¿verdad? Pues hay gente que no lo entiende. Y que se pensaban que los episodios estos finales de la temporada 7 ya estaban terminados, porque los han visto publicados en otra cuenta. Pues no. Esa otra cuenta sería de alguien que ha querido hacer un dibujo random sobre ese tema. Pero nada de eso es canon, porque no lo he hecho yo. Hay mucha gente que hace cosas de tomate y zanahoria parodiando mis vídeos. Pero nada de eso es canon. Solo es canon lo que yo hago. Y lo que yo hago está en mi cuenta. Así que no os dejéis engañar por cuentas falsas. Mirad siempre que el vídeo que estéis viendo esté en mi cuenta. Y si no lo está, pues no es canon. Y antes de eso, habrá 30 episodios del reboot. Que hasta ahora ya hay 23. O sea, faltan 7. Y después de esos 7 episodios que quedan del reboot, publicaré el primero de esos 3 episodios finales de la temporada 7 de la serie original. No sé la fecha. Tendréis que esperar. Y por eso ahora voy a estar varias semanas sin publicar nada o casi nada, porque estaré ocupado haciendo todos esos episodios. Y ya está. A ver si esta vez por fin ha quedado todo claro y no me hacéis repetirlo más. Gracias. Gracias.